Ese pantalon tenía una manchilla... ¿Esta? Sí. Tenía una más que esa, ¿no? No. La fenómeno, ¿eh? este es el que yo encontré allí huele muy bien este no es este lo compraron lo compraron el otro día cuando estuvieron a 30, ¿no? sí, sin temperatura, por favor, que no me encoja nada sábado 20 de agosto por la mañana, me acabo de ir de casa de mis padres a casa de mi abuela a desayunar, que siempre desayunamos aquí y me he traído un cesto de ropa para llevarme toda la ropa no es que esté sucia, pero la ropa que me está poniendo estos días, así que así me la llevo limpia a Mallorca, mañana me voy a Mallorca y luego pasamos ahí dos días y ya nos vamos a Los Ángeles, volvamos directamente Mallorca, Madrid Madrid, Los Ángeles con una escala súper corta, pero bueno, eso me he venido aquí, he despertado a mis primas para desayunar con ellas y nada, vamos a desayunar, prepararnos el cafelito y en un rato iré a mi casa a hacer la maleta y así me la dejo ya hecha y tengo todo el día libre para estar con ellos si surge algún plan, lo que sea incluso si es estar aquí, pues estar juntos sin tener luego prisas de la maleta y mañana igual, estar relajada hasta que coja el avión, que encima tenemos que ir a Málaga, así que voy a preparar el desayuno Voy a ir a tender, ¿vale? Lo bueno de tender la ropa en casa de mi abuela es que se tiende al sol y eso me encanta, me recuerda cuando vivíamos en la otra casa de Los Ángeles hoy también estamos de tareas algunos más que otros recogiendo restos de cosas de la fiesta que dejamos porque quedaban monos pues yo que se las hierba, los globos hasta que se los ha comido el sol los ha chunido el sol y luego también están lo que estáis viendo, cortando los setos y mi madre y mi tía están recogiéndola a esta así que voy a ir a grabarla me acaba de escribir mi madre no queréis contenido para tu vídeo será que quieren salir voy a enseñar ¿qué te parece el equipo? esto lo hacía yo con el abuelo bueno, más es que yo yo me ponía y cuando acababa decía, atrás, anda, venga ya estico yo yo llenaba me llenaba los carrillos y los llevaba le ayudaba mucho yo también no dejaba que lo hiciera solo, solo lo están haciendo bien ellos o no sí, claro por aquí hay una pala Lu ¿te han pillado esta mañana? me han pillado pero bien ¿te han pillado con la faena? anda, que vacaciones te lo venden todo como quieres vacaciones rurales tú no librabas hoy cada uno de baja me han llamado urgentemente María, ¿estudiar o trabajar? una decisión muy difícil, la verdad pierdo calorías te queda súper bien el carrillo de mano ¿te lo ha confiado para estudiar? ¿qué? ¿te lo ha confiado el carrillo para estudiar? claro, con la rueda pinchada y todo esas chancas son mías pueden ser, ¿verdad? ¿qué? sí la recompensa María no le diga nada que se hace un burro ¿sabes? ¿qué leyes? acaba de llegar mi hermano de Granada y mi cuñado ¿quién ha hecho esto tan bonito? ¿cuñado? qué caras bollos aquí todos, ¿eh? sí a ver, tú ya mirando de reojo ¿dónde estaba? no le estaba yo soy guiteada en todo ¿te das cuenta que el abuelo está relleno? mi madre siempre con la cerveza en la papá, sí en todos los agotos mira, si tiene año herbañado mirad, mirad si tiene año herbañado no es el mismo yo me acuerdo de ese día mamá, te quiero mucho es el mismo os habéis liberado del trabajo ya lo habéis hecho también un sábado de peligros que me iba a pasar contigo José Carlos, ¿qué hiciste ahí anoche? anoche fuimos al mismo bar que fuimos antes de anoche no iban a ese en Granada y dijimos vamos al mismo no, me gustan las tapillas en forma de bocadillo a vista estar y nada, y nos juntó el camarero y se ve que está la terraza bien, 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 bien bien tranquila porque nos contó que el arregló el coche era la obvia bien, papá y que la dejaron que la dejaron en la pandemia que en mitad de la pandemia ella quería volver con él y volvió al piso de él bueno, y además se le dejó entrever que le gustaban otros hombres bueno, y ella apoyó este porque no tal sino a los otros en plan parguela y lo que hacía es que te echó de tu propia casa pero bueno le escuchamos ese rato de confesionario pues estuvimos a gusto ¡Canela! no sé por Dios ¡Qué carrera! ¡Abuela! pues tenemos patadas de lo pobre llenas de aceite y luego unas patadas cocidas con brócoli muy bien acabo de llegar a casa con toda la ropa que he lavado voy a empezar a hacer la maleta me he vuelto a mi casa me he vuelto a mi casa y me tendría que haber tomado un segundo café porque me estoy muriendo de sueño hemos comido fuera que en realidad me encanta pero he llegado a mi casa a reventar me he tumbado un poco y he dicho voy a ver un vídeo de YouTube de 20 minutos he visto como 5 minutos de vídeo y me he despertado justo cuando se estaba acabando por la musiquita del final así que me he despertado y como no tengo café aquí me he acordado de que mi madre más mona a ver en casa de mi madre dormimos pero nunca estamos aquí es como que nos vamos a casa de mi abuela porque allí están mis tíos mis primos que vienen de Barcelona y así así estamos todos juntos todo el día comemos allí todo allí y aquí en la nevera tenemos agua yogur leche y galletas mi madre había puesto como si fuese un hotel como un medio minibar y no he abierto nada porque me di cuenta hace un par de días porque cuando ha estado Pau aquí Pau era el que subía la leche por las noches la leche no el agua por las noches entonces como que no total que me he dado cuenta y están estas galletas las sigo leyendo porque me da coraje que no ponga que son veganas delante según yo leo los ingredientes puede contener trazas pero no contiene en sí el ingrediente eso es porque están hechos como en la misma fábrica o así entonces te advierte de que puede contener trazas de leche de gluten o sea en este producto lleva gluten pero en otras pues por alergias así como que te avisa de las trazas esto lo he hecho bastante menos en Estados Unidos que en todo lo que es vegano directamente te lo pone delante aquí es verdad que algunas cosas lo pones pero muchas no lo pones y es más rollo buscar cosas no sube porque tienes que leer las partes de atrás no son como productos no es como que te conozcas el súper y de repente hay productos nuevos y te leer los productos nuevos sino que para nosotros todo es nuevo cuando venimos no nos conocemos los supermercados no sabemos que no es como que vas allí y sabes lo que vas buscando ¿no? es una historia y eso que a mí me gusta mucho los supermercados pero es verdad que si vas con prisa o si vas con más gente es un rollo tener que leerse todo una galleta más y a la maleta que me quiero ir a la piscina agua fresquita y andando una de las compras que hice ayer que fui a por algo que necesito desde antes de venirme de Los Ángeles ropa interior todo se te queda pequeño ayer aproveché y compré en Oissue en Women's Secret hemos encontrado este que ya lo tiene en cosita cortita que lo compré en mangueta cortita pero como para el verano y está este de unos tres meses súper rebajado y lo hemos cogido para el invierno porque por dentro es súper gustosín y ya estamos viendo a ver si tienen uno sin estrenar de estas dos cositas que me gustan de madera y al gantito le cogí esta casita en o sea esta puertecita en Zara Home que es la puertecita que se pone en el rodapié para el ratoncito Pérez mira que monada y también cogí estos trajecitos de aquí este en Zara esto en el corte inglés y este pijamita de Disney en en el hipercourt también ya he dejado por aquí mi maleta bolso cosas que voy a seguir usando otra maleta extra que me voy a llevar porque no me cogen las cosas mochila con el ordenador y cuatro historias uno dos tres cuatro cinco seis y ahora voy a ducharme ¡ahe! ¡ahe!